Pero el que no va a llorar es el señor Roures, atención, que hace caja con la presidencia europea y se embolsa 3 millones en contratos con Moncloa. Roures sigue haciendo caja gracias a Moncloa. La presidencia española del Consejo de la Unión Europea ha beneficiado de manera directa a Oberon, filial de MediaPro, la empresa de capital asiático capitalizada por Roures. Según ha podido comprobar Vox Populi, a partir de los registros públicos, el Ministerio de Presidencia ha adjudicado contratos a Oberon para la contratación de servicios de producción y distribución de señal audiovisual en este periodo por 3 millones de euros. El último de estos contratos fue publicado en el Boletín Oficial del Estado este 17 de octubre y se corresponde con la grabación y distribución de señales de UV de las reuniones de alto nivel en las que participan jefes del Estado y del Gobierno. Su importe asciende a 1,5 millones de euros y la adjudicación es Oberon, una de las empresas del conglomerado del barcelonés. El ministro de Félix Bolaños troceó este contrato en tres partes. Las dos primeras comprendían la producción y distribución de los encuentros de los jefes de Estado y del Gobierno de la Unión Europea y se adjudicaron a Televisión Española y Oberon. El tercer lote se refería a la distribución de la señal de las reuniones informales ministeriales, la conferencia de presidentes del Parlamento Europeo y la visita del Colegio de Comisarios de la Comisión, que también ha ido a parar a manos de Oberon, por otro 1,5 millones de euros. En total, Robres, amigos, 3 millones de euros que le han dado. Y ojo, ¿cómo le dan a este señor? Este señor que ayudó al golpe de Estado el 1 de octubre, que la Fiscalía le investigó. Este señor que es que recibe subvenciones hasta de 300, 400 millones, que socios suyos están investigados por diversos delitos. Un señor que es un comunista de declarado, que quiere destruir la nación. Y ahí le tienen, Bolaños, el de las mentiras. Contrata a este tipo teniendo a Televisión Española, que puede dar perfectamente todos los servicios. A ver, Bolaños, explícanos, explícanos por qué a Televisión Española no le podías dar todos los contratos. Por cierto, a Televisión Española, que la pagamos todos y ese dinero hubiera vuelto a todos nosotros. No, se lo tienes que dar a Robres, que es lo que escondes, Bolaños, con Robres. ¿Por qué hay que pagarle a Robres cuando hay empresas que te dan mejores servicios? Esto es un escándalo más. Señor Vera. Robres, aparte de lo que usted ha dicho, que es un comunista desorejado y declarado de toda la vida, pero no es lo más importante, comunista millonario, porque es multimillonario. Saca dinero de todas partes, mucho de esos dinero porque se lo dan, como en esta ocasión. Pero aparte de eso, él es independentista. Es de estos también de salón, porque en realidad él lo que quiere es hacer negocio con España, sacarle todo el dinero a España, pero luego ir de independentista por la vida. Y claro, efectivamente, al final, es que a Robres le tienen de mediador con el independentismo. Esa va a ser un poco la clave de todo este negocio. Pero ahí es donde se tendría que ver a Vox y al PP. Es decir, esta es la típica cuestión en la que, por ejemplo, Vox y el PP tendrían que horadar, tendrían que investigar, y si tienen que presentar demandas, que las presenten, porque es que al final no se mueven todo lo que debieran. Así que lo que más o menos está en el papel es la posible ayuda que puede hacer Robres, con Pusdemont y toda esta patulera, para que lleguen a un acuerdo. Por eso cogen y engrasan la máquina. Bueno, lo que tienen es escrutar los contratos para ver si todo lo que se ha hecho, efectivamente, es legal. Me imagino que muchos habrán cuidado de no cometer ningún error, pero tendrían que hacer todo lo posible para ver que las cosas se hacen como se tienen que hacer. Que no ha habido favoritismo, que no ha habido prevaricación, y que el señor Robres, en fin, cosa que dudamos bastante, pues no se ha beneficiado simplemente por la cara, por el hecho de que está haciendo de mediador con el independientismo.